Gustavo Mavira, polémico, exlegilador y precandidato a legislador por unidad porteña, está con nosotros. Hola Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo va la campaña? ¿Bien? La campaña va muy bien y mientras tratamos de desarrollar la campaña con muy escasos recursos, pero mucho apoyo barrial, estamos interviniendo también en los conflictos reales en los cuales uno no puede hacer campaña. El más grave son las 70 familias que este canal ayer fue a cubrir, que están desalojadas en un conventillo de La Boca por un incendio que hubo el miércoles pasado, en el cual el gobierno aduce que hay condiciones de derrumbe, peligro de derrumbe y desprendimiento. Nosotros hemos podido verificar in situ dentro del lugar, incluso hemos hecho una filmación en la cual demostramos que esto es totalmente falaz y los bomberos también ayer voluntarios se hicieron presentes en el lugar, están esperando que el juez los llame o a los bomberos aseguran. Pero que no están en condiciones de derrumbe. Apagaron el incendio en menos de 10 minutos. No, eso sí lo apagaron, nosotros seguimos el caso. Se trataba de dos casillas de madera que estaban dentro de una estructura de material antiquísima, de muy buena... ¿Y por qué no lo dejan volver? No lo dejan volver porque quieren hacer un negocio inmobiliario con un terreno fiscal. Eso es una fábrica expropiada que pertenece al fisco y ahí viven las familias hace 30 años y hace bastante tiempo que el gobierno de la ciudad tiene intención de desalojar todos los conventillos que unen Caminito... No sería malo que los desalojen. ...con Puerto Madero si les diera vivienda digna. Ah, por eso te digo, no sería malo si les diera... Pero lo que quiere hacer el gobierno básicamente es apropiarse del circuito que va de Caminito a Puerto Madero con la intención de armar algún circuito turístico. Lo que quiero decirte es que el lugar, incluso en la filmación que ustedes hemos puesto de posición, está bastante digno. Son todos trabajadores, no es que estaban viviendo de planes, por eso no se quieren ir. Porque obviamente saben que el lugar está en perfectas condiciones, salvo obviamente el sectorcito donde se produjo el incendio, que hay que hacer reparaciones de lo que tiene que ver con la mampostería y lo que tiene que ver con el revoque, pero no con la estructura ni con los cimientos. Con lo cual, el gobierno está faltando la verdad, está faltando la verdad a la reta cuando dice que está hablando uno por uno con todas las familias, no está hablando con nadie. Yo ayer estuve hasta la una de la madrugada en plena lluvia, con un frío tremendo, gracias a un centro comunitario que trajo un micro, la gente pudo dormir arriba de un micro, porque la verdad que hay chicos que ya están con grave riesgo de estar enfermos, digamos. El servicio de asistencia al VAP del gobierno de la ciudad ni siquiera les dio frazadas después de medio de la lluvia, teniendo dos camionetas que solamente vienen cuando llega un medio en vivo. Es muy gracioso porque cuando llega un medio en vivo, la camioneta amarilla llega, se mueve y actúan como si estuvieran... Eso estuvimos siguiendo el caso muy de cerca, justamente. La verdad que... Bueno, pero hasta ahora no se había logrado entrar adentro. En el día del sábado logramos entrar adentro. A ver, ¿hay un informe que dice que no hay riesgo de derrumbe? ¿Serio? Por una cosa es lo que uno ve... Nosotros estuvimos con cuatro arquitectos el día sábado... Y está todo bien. Y está todo bien, y es más, le habíamos propuesto al ministro Campo el sábado que trajera arquitectos de la ciudad y que con los arquitectos del lado de los vecinos se hicieron una pericia conjunta, algo que el gobierno accedió a hacer, pero en último momento, el sábado a las 6 de la tarde, el juez interviniente de la causa negó la entrada, digamos, de los arquitectos de la parte vecinal, con lo cual se empantanó nuevamente el conflicto. Esperemos que en el día de hoy esto se pueda resolver, porque la verdad que tenemos tres días de lluvia, y son trabajadores, no van a dejar su vivienda. Y por más que le ofrezcan paradores, hoteles, lo que fuere... Es un tema complicado. ¡Gracias! ¡Gracias!